Durante la jornada de este viernes llegó el nuevo contingente policial a la provincia de San Antonio. Cerca de 100 efectivos policiales que llegaron a la prefectura de Carabineros de San Antonio y ya están desplegados a lo largo de la provincia de San Antonio. Cerca de 50 se encuentran acá, donde hace instantes se hizo un punto de prensa con el prefecto, el coronel Lincollana Valenzuela, junto a la gobernadora provincial de San Antonio. Y quienes hablaban de este refuerzo policial que va a llegar para estar salvaguardando a la comunidad durante este verano 2020. Palabras del coronel Lincollana Valenzuela, prefecto de San Antonio, y también de la gobernadora provincial de San Antonio, Gabriela Alcalde Cabada. Revisemos sus palabras. Inicialmente, desde mediados del mes de diciembre, había una dotación o un incremento de cerca de 32 funcionarios que venían desde las escuelas de formación. Y ahora contamos con refuerzos de la escuela de suboficiales, lo cual hace un total aproximado de 100 funcionarios que vienen en apoyo a la seguridad de la provincia. Están distribuidos en todas las comunas y en todas las localidades de esta provincia de San Antonio. La verdad que comenzamos un verano muy, muy activo en la provincia de San Antonio. Hemos visto la cantidad de turistas que han llegado, sobre todo al litoral central. Vienen cruceros este fin de semana, estamos con muchos turistas. Y la verdad que la forma de poder resguardar la seguridad de todos es teniendo el apoyo de Carabineros. Es por eso que gracias también a la gestión de los alcaldes y de todas las autoridades locales, hoy día podemos contar más de casi el doble del contingente que tenemos a diario, lo que nos va a dar una mayor tranquilidad para pasear por la maravillosa costa que tenemos en la provincia de San Antonio. Hasta entonces las palabras de las autoridades que analizaban este importante número. Pero es una cifra que supera la del año pasado, la del verano pasado y que espera también hacer un servicio especial en distintas situaciones. Por ejemplo, en la prueba de selección universitaria PSU 2019, que se va a desarrollar este año 2020, que este domingo va a tener su reconocimiento de salas. El día lunes 6, martes 7, pruebas que van a estar desarrollando cerca de 2.000 personas a lo largo de la provincia de San Antonio. Se han dado cuenta que podrían haber situaciones de conflicto durante esta PSU. Es por eso que el personal de Carabineros va a redoblar sus esfuerzos, principalmente en los lugares donde se va a rendir esta prueba de selección universitaria en la provincia de San Antonio. De esto y más, habló el prefecto de San Antonio, Lincollán, Valenzuela. Escuchemos. Ya se tenía considerado el refuerzo de los locales donde se va a rendir la PSU. Esperamos que toda esta gente que demanda de determinadas situaciones entienda también que existen derechos de otras personas para en el pleno ejercicio de sus libertades poder rendir esta prueba y que ese derecho no sea coartado por yo tener inquietudes o yo querer representar alguna situación o alguna demanda. Trate de impedir de que el resto de las personas que deben rendir la prueba no lo puedan hacer. Principalmente están abocados al tema de la seguridad en el sector costero, pero obviamente colaboran ante cualquier eventualidad, ante cualquier contingencia, también podrían colaborar en el tema de las contingencias de desórdenes públicos. Pero su labor principal está abocada al tema de la seguridad costera. También durante estas últimas horas se dio a conocer un hecho bastante inusual. Se trata de, en el sector del Fundo El Trigal, un amago de incendio que pobladores de este nuevo campamento que hay en el sector detectaron de un amago de incendio. Llaman al personal de emergencias, llegan al lugar carabinero y encuentran no solamente este inicio de fuego, sino que también un hombre amarrado en un saco. Se están investigando las causas, él se encontraba semi-inconsciente, aún no se puede saber ni su identidad ni tampoco su edad. Así, tenemos la confirmación que está fuera de riesgo vital. Tenemos más detalles en las reacciones del prefecto Linco y Jan Valenzuela, los micrófonos de Canal 2 y también de Chile NFM. Ayer, cerca de las 22 horas, en el Fundo El Trigal, precisamente cerca de unas tomas que se han desarrollado en ese lugar, estas personas que se encontraban en la toma se percataron de que había un principio de incendio cerca de unos bosques y concurrieron a apagarla. Cuando concurren a apagarlo, se dan cuenta que unos metros más adelante había una persona maniatada, semi-inconsciente, muy cerca del foco del fuego, lo cual hace presumir que la verdad que a esta persona la intentaron quemar, ya que también presentaba lesiones atribuibles a terceras personas y, obviamente, la condición de estar amarrado que presentaba, todo indicaba que había una intencionalidad de quemar a esta persona. No obstante, esta situación va a tener que confirmarla o descartarla a la brigada de homicidios, quien finalmente fue la que fue designada por el fiscal para llevar el caso. No ingresó con riesgo vital, si ingresó con lesiones y con estado de semi-inconsciencia. El estado de conciencia va a tener que ser determinada, digamos, por un facultativo, debido a que no sabemos si era atribuible algún consumo de droga o fue motivo de alguna agresión y por eso se encontraba en esa situación. Hasta ahí, entonces, la información del momento queda cuenta de esta noticia policial que al menos sorprende a los vecinos de este campamento, quienes alertaron al personal de emergencia respecto de este amago de incendio y luego se sorprenden con este hombre en un saco, que además estaba amarrado. Está fuera de riesgo vital y también semi-inconsciente. Una información que vamos a seguir entregando en ediciones posteriores. ¿Ahora cuánto teníamos para entregarles? Regresamos a los estudios con más informaciones.